El Fondo Nacional de Turismo contempla construir dos nuevos aeropuertos para ayudar a atender la demanda turística que genera el Tren Maya. La primera en Tulum y la segunda propuesta incluye cerrar el aeropuerto de Mérida que atiende a la capital homónima del estado de Yucatán y construir uno nuevo con el mismo nombre más cerca de Cancún. En entrevista a BN Américas, el titular de Jonatú Rogelio Jiménez Pons afirmó que aún los proyectos no están confirmados. La primera propuesta incluye la construcción de una terminal para el polo vacacional de la ciudad de Tulum, ubicada a más de 100 kilómetros del único aeropuerto de la ciudad turística de Cancún. También en Quintana Roo y a casi 250 kilómetros de la única terminal aérea de la capital del estado de Quintana Roo, Chetumal. La segunda propuesta incluye cerrar el aeropuerto de Mérida pese a que está en muy buenas condiciones y no es problema el aeropuerto ya que tiene capacidad de crecimiento, el problema es la ciudad y su ubicación.